Hablemos de Benzema, su mejor momento con el Real Madrid, José Ramón, está el francés que tiene 34 años de edad, ¿no? Sí, el año pasado y este han sido los mejores años de Benzema. Desde que se fue Cristiano, Benzema apareció como goleador y ya rebasó la cifra de 300 goles. Ayer marcó dos goles, abrió el marcador, metió un golazo, el cuarto gol fue un gran gol. Y Vinicius Junior marcó los otros dos, ganándole al Valencia, que es un equipo fuerte, cuatro goles a uno. Y gran gol, gran gol de Benzema el segundo, excelente. Qué jugador, ¿no? Demuestra que es un jugador con un estilo especial, es fino, es inteligente, sabe jugar el área como pocos, se sale del área, entra al área. Tiene dibujada la tontería en la cabeza, es increíble. Y además, yo creo que él está en un muy buen momento anímico, también regresó con la selección francesa, va a ser parte de la... Está en un buen momento anímico, va a entrar en crisis pronto porque le viene la renovación a Benzema y el Madrid está hablando de Haaland. Entonces Benzema lo que quiere es una renovación urgente con el Real Madrid. Pero yo creo que Florentino, conociendo cómo la relación entre Florentino y Benzema, que es muy buena, Florentino tiene en gran estima a Benzema, yo creo que le va a dar un contrato. El último contrato de su carrera se lo va a dar, el último contrato importante a nivel competitivo se lo va a dar a Benzema, que te puede jugar todavía muy bien tres años más, José Rabón. El mínimo le puede dar dos años de contrato a Benzema, tranquilamente, no tres es mucho, dos años. Dos años de contrato a Benzema en el Madrid, después de los 30 años, es histórico. Va a ser una de las grandes figuras también del Mundial de Qatar, seguramente, uno de los hombres más llamativos de la cancha de fútbol. Por fin se dio cuenta Francia que tenía un gran jugador en Benzema. Sí, bueno, tenía un problema grave, José Rabón, que finalmente se está resolviendo, ¿no? Bueno, hablando de franceses, el Barça hace bien reduciendo el suelo de Omtiti, ya Ferran fue presentado, fue registrado prácticamente de manera oficial. Omtiti es un jugador que compró el Barça caro, porque es jugador de selección francesa, ha jugado poco, la temporada pasada ha jugado muy poco, esa temporada ha jugado uno o dos partidos, cuando mucho no completos. Ha jugado mucho más lenglet, y últimamente ha jugado más, me parece, ¿cómo se llama este chico, Lira? Sí. Y bueno, habló con Omtiti, le dijo, te voy a renovar hasta el 2026, pero te tienes que rebajar en 10% tu sueldo, para darle entrada y registrar a Ferran Torres, que es un extremo derecho muy bueno de 22 años, 21 años, que viene del Manchester City, y así le da entrada a Ferran Torres, sin tocar la masa salarial. No, pero a ver, la pregunta aquí, si el Barça hace bien reduciendo el sueldo de Omtiti, no es ese. Mucha gente se hace la pregunta sobre si el Barça hace bien en renovar a Omtiti, José Rabón, porque ha jugado muy poco, como tú lo dices. No, porque si no Omtiti, no saldría del Barça, no quería salir del Barça. Él dijo, no salgo del Barça, pase lo que pase. Está bien. Entonces le renuevan, le aumentan los años, le aumentan los años a Omtiti, que anda en 28 años, le rebajan el 10% del salario, y eso le permite que Ferran Torres sea registrado. Ahora, el francés tiene que terminar por rendirle más al Barcelona, el Barcelona necesita mucha mayor regularidad, mucha mayor presencia, mucho mayor protagonismo del francés, que es un jugador que llegó aparentemente a Omtiti de Lyon con todos los reflectores para ser una estrella en el club de fútbol Barcelona. Y además, José Rabón, ya de plano, pues provocar la jubilación de Gerard Piqué, que no debe estar muy tarde, ¿no? No debe tardar mucho eso.